Y es así, como ayer decías que iba a ser, la vida es tan simple ahora. Sin tenerte, y sigo así, palabras que me desnudan, me envuelven tanto las dudas, la historia siempre continúa. No puedo dejar de amar, no puedo dejar de esperar, no puedo perderte al final. Y no te puedo olvidar, no sé luchar, si no estás. Y es así, yo ya no creo en milagros. Si tú no estás a mi lado, soy un velero en el mar del pasado. Y sigo así, un soñador sin noches. Un alma sin destino, que paga por sus errores. Y no puedo dejar de amar, no puedo dejar de esperar. No puedo perderte al final, y no te puedo olvidar. No sé vivir, si no estás. 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 Contigo aquí, el mundo me abre sus brazos El tiempo gira despacio Soy el guardián del calor de tus labios Y así vuelvo a ti Seré quien guíe tu norte El faro de tus sentidos Que te querrá para siempre Y no puedo dejarte de amar Y no puedo dejar de esperar No puedo perderte al final Y no te puedo olvidar No sé luchar Si no estás No sé 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 si no estás Gracias por ver el video.